Hola chicos, ¿cómo están? Para esta ocasión voy a elaborar un muñito en 3D Ya tengo aquí una base lista Voy a colocar una perla grande de acrílico blanco Primero voy a aplanar solo hacia el centro de la uña Y voy a marcar el acrílico donde se supone que va el doblez del muñito Por la parte inferior lo voy a elevar para darle más textura Voy a colocar otra perla Para hacer la otra parte de la orejita del muñito Espero que se auto-nivele Y voy a aplanar hacia el centro del muño Otra vez vuelvo a hacer Las pequeñas incisiones Marcando el acrílico Y lo voy a elevar por la parte inferior Es muy sencillo elaborarlo Ahora voy a colocar Los listones De mi muño Para esto coloco una perla Lo voy a jalar hacia arriba Para unirla con el muño Y hacia abajo Para dar textura a los listones Voy a presionar El acrílico hacia la derecha De regreso a la izquierda Y otra vez a la derecha Esto me le va a dar movimiento A la tira Voy a hacer otra igual Coloco la perla Jalo hacia arriba Jalo hacia abajo Y vuelvo a dar textura Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Hacia afuera Ahora voy a colocar el centro del moño, también una perla medianita Voy a aplanar los laterales para que se eleve Y de la impresión del nudo Y ya para terminar voy a colocar gel finish Espero les haya gustado, los invito a suscribirse Y nos vemos en la próxima Gracias por su atención Hasta luego